Hola chicos, ¿cómo han estado? Espero que se encuentren muy bien y bueno, a mí me tocó dar la clase número 12 y para esto primero vamos a orar. Así que cerramos nuestros ojos y empezamos. Bendito Dios, Padre amado, te damos gracias Dios por este nuevo día, gracias por tu amor tan grande que nos tienes gracias por todas las cosas que nos das, al igual te pedimos Señor que abras nuestra mente Señor y nuestro corazón para poder comprender lo que se nos vaya a enseñar en esta lección. Te adoramos Señor y te glorificamos solamente a ti, te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, amén. Bueno, la lección de hoy se llama Anunciaré el Reino de Dios. Para esto les voy a contar una pequeña historia, donde Jesús reunió a sus 12 discípulos dándoles el poder y la autoridad sobre todos los demonios, al igual de sanar cualquier enfermedad. Para esto, en el largo camino que iban a recorrer, no debían de llevar nada, absolutamente nada, así literal nada más con su propia ropa. Y ya, eso es lo único que tenían que hacer. Y también en cualquier casa donde ellos entraran, si los dejaban entrar, pues, se debían de quedar allí. Y si iban, por ejemplo, a otra casa y no los aceptaban, debían de salir de esa ciudad y sacudirse el polvo de sus pies. Esto se hacía en testimonio contra ellos. Y también iban visitando aldeas, anunciando el Evangelio de Dios y también sanando por todas partes. Vean qué misión tan más importante tenían. Lo que hemos aprendido es que la voluntad de Dios es que los discípulos hagan los mismos milagros que Jesús hizo, al igual que predicar el Evangelio de Dios. Todos los que hemos recibido a nuestro Dios como Señor y Salvador, también nos hemos llamado discípulos. Entonces, esa misión también es para nosotros. Entonces, debemos de llevarla a cabo. Bueno, ahora vamos a aprendernos el versículo del día de hoy, que es Mateo 28, 19. Y dice, Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Vamos otra vez. Vamos otra vez. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Mateo 28, 19. Bueno, espero que lo sigan repasando y se lo logren aprender. Ahora tengo una actividad para ustedes, para que las hagan en casa. Es que hagan, ya sea que dibujen unos pies o puedan quitarse los tenis y las calcetas y remarcarse sus pies. Y bueno, también al observarse sus pies, podemos ver tal vez nuestros defectos o lo que no nos gusta de nuestros pies. Pero Dios dice que hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Entonces, pueden decorar sus pies como ustedes quieran. Yo en este caso le puse unas florecitas. Ustedes pueden dibujar, no sé, otras cosas, tal vez un sol, estrellitas, no sé, lo que ustedes quieran. Espero que puedan hacer esta actividad. Bueno, ya para terminar vamos a dar gracias por este tiempo. Así que cerramos nuestros ojos y vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias Señor por este tiempo que nos has permitido estudiar un poco más de ti. Te pedimos Padre que nos des la sabiduría y la inteligencia. Poder compartir tu reino a las personas que todavía no te conocen. Ya sea a nuestros amigos de la escuela o a nuestra familia o a alguna persona que conozcamos y que de verdad necesite de ti. Te pedimos Señor que nos des las palabras necesarias para compartir más sobre ti. Y al igual ayudanos a estudiar y a buscarte más en oración y a leer principalmente tu palabra. Te lo pedimos Señor en el nombre precioso de tu Jehová Jesucristo. Amén. Espero que hagan la hojita que les pedí y que se puedan aprender el versículo también. Y bueno, eso ha sido todo. Nos vemos. Adiós.